El rock, metal, ska, reggae, la música popular y clásica se dieron cita el pasado domingo 28 de noviembre en el Parque Principal, donde se realizó el Festival de Música Urrao Vive la Música, un espacio donde las bandas y los grupos musicales de nuestro municipio, tanto urbanos como rurales, dieron a conocer sus talentos. El día de hoy estamos viviendo la música, que es el evento como tal, es el nombre de Urrao Vive la Música, en el cual se proyectan todas las agrupaciones, tanto rural como del casco urbano. Hoy hemos tenido diversas agrupaciones que nos acompañan en Tarima y nos han hecho sus presentaciones. Como tal, a mí me han correspondido los semilleros de guitarra funcional, de cuerdas tradicionales, el coro de la zona rural de las sedes, la venta principal, el chuscal y la onda. Es el primer concierto que se realiza en el Parque Principal después de la pandemia, que para esta ocasión contó con la presencia del Festival Jibusú, lo que favoreció las actividades en desarrollo, ya que hubo mayor participación de la comunidad. El día de hoy se realizó una actividad bien interesante, llena de cultura, arte y gastronomía, vinculación de nuestra comunidad de Mandé, tuvimos bazares y los emprendimientos que salen cada mes del Festival Jibusú. Lo ideal es que nos apoyen todos los urraeños, esperamos que mesames estén aquí comprando productos hechos por manos urraeñas. Y no, realmente, solo queda decirle gracias a todos los asistentes. Hoy con la vinculación de la música estuvo todo maravilloso, y no, pues, esperar que para el mes que viene sean cosas mucho mejores. Por medio del artículo 312 y 313 de la Constitución Nacional, se ha creado un acuerdo municipal con el propósito de que Urrao Vive la Música sea una oportunidad para el desarrollo de una programación que promueva los talentos musicales del municipio. En la tarde de hoy nos encontramos celebrando el Festival Urrao Vive la Música, es un espacio para que los jóvenes músicos y los mayores lo expresen acá en nuestro municipio, en Tarima. Si bien este festival se viene realizando desde el año 2016, digamos que el año pasado se volvió un decreto, es decir, cada año este festival va a seguir presentándose en el municipio, y la idea es que se integren nuevos músicos, se integren nuevas personas y que cada vez sea un espacio más grande para que podamos reproducir el arte, la cultura y la música de nuestro municipio.